Música Me llamo Miguel Medina García Soy Rocío López Peco Soy Celia García Quintanilla Música Me había hablado muy bien de él Bueno, a mí siempre me había llamado la atención la investigación porque ya había realizado aquí, en esta universidad, el grado en Biotecnología Música Incluirme en un grupo de investigación, estrechar lazos con la gente del grupo y poder desarrollarme en el ámbito que a mí me interesa Continuar en el mismo centro donde he estado realizando el trabajo final de máster para poder empezar con el doctorado, poder continuar mi carrera científica Música 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 Música